Muy buenas Clackens, hoy aquí les va a notar un nuevo vídeo de Ark Esta vez es el DLC Extinction Que estamos viendo las cosas nuevas Y vamos a ir a tamear al búho de hielo Que está súper guapo Está precioso ese dino Y veréis, nos va a sorprender cosas que hace Que es la caña, para el PvP Incluso también vale para el PvE, para todo Es la leche, es la leche ese dino Por cierto, hemos pillado al principio Una savia roja que hay, nueva en los árboles Que necesitas para hacer los kibble Ahí lo veis al principio Y es en la zona roja que está todo lleno de corrupción La verdad que está fácil de encontrar el sitio Por cierto, he estado haciendo directos en Twitch Y siempre estoy haciendo directos ahí en Twitch Todo esto es en directo Y lo resumo para Youtube, para la gente que no lo ha podido ver Lo que sea, y para la gente que no me ha seguido de antes Pues espero que os sirva de ayuda Todo esto Y que reventéis el botón de like Si os gusta todo esto nuevo del DLC Y demás Espero que también me sigáis en Twitch, que está en la descripción Y por cierto, hoy he hecho un sorteo del DLC Nuevo del Ark Seguramente mañana también haga otro sorteo Los sorteos son en Twitch Que por cierto, seguramente cuando se acabe de subir este vídeo Esté en directo en Twitch Así que pasaros Y así no os perdéis nada de nada Que estamos ahí viendo cositas del DLC Espero que os guste el vídeo Y que reventéis ya de a tope el botón de like A ver a cuánto llegamos Os dejo ponerle el vídeo A ver, venga, vamos a ver Estos árboles no sé si son los que te dan la esa Mira, sí ¿Has visto? Ya sabemos que se necesita fibra Mejo Berry Tal Vale, vamos a verlo aquí Y así se ve exacto Y vamos a decir, por ejemplo Huevo de espino De Argentavis Se supone que también Pone huevos grandes Como los que tengo yo A ver Aquí sería Vamos a ver la receta exacta Super Pues esto es super Vale Pues la receta sería esta Por cada aquí 3 de fibra Un huevo En principio de espino valen Sabemos que los de espino valen Mejo Berry 10 Brain Jerky 1 Eh... Hongo raro Sabia roja cristalizada 10 Que ya hemos visto donde se saca De los árboles eso Rojo Y agua Pues ya estaría Al pelo Vamos a hacer los kibble Ahí se están haciendo Bueno, esto se ha quedado sin agua, eh Sí, sí Aquí hay más agua Será por agua Vale, era los saurios Argentavis Megalania Megalosaurios Mochos Espino y tapejara Ha sido una zona así Más o menos tranquila Donde haya un búho Mira, ahí abajo hay un montón Vamos de tranquilo Tiene poco Bueno, no hay... Mira, es que no le pegan a los dinos Tío, se puede que me pegan Me voy a quedar así otra vez Se quedan... Se ponen a pegarle Pero no le hacen daño Qué paranoia A los grifos le pasa algo parecido Con los dinos Que se ponen a pegarle Y no les pega No sé Ya estamos aquí Venga, lo que sí podemos hacer Vale Táctica auténtica No sé qué nivel es No, mira el nivel No sé si a nosotros Si nos pega Nivel, eh Vale Da igual el nivel Mira, que se venga Lo llevamos a una zona tranquila también Ah, vea ¿Veis cómo pega daño blanco? Como el grifo Es que una... Es mitad grifo Mita argentavis, tío Y añadiéndole... Mira, pero es rápido, eh Es salvaje Mira, mira, mira Es rápido Vale, por aquí mismo Esto es una zona buena Lo que vamos a poner En pasivo Lo este, eh Rápido Ponle pasivo ¿Vale? Vale, ya le he tirado la esta No te baje, si no Nivel 11 Lo que veo que sale en el nivel Que no sale en pares Sale en impar, tío Los niveles aquí Como en el de Aislam No pueden salir de esto Mira, tres Tres tiros y durmiendo El nivel 11 Ahí lo tendríamos Súper fácil, loco Vale, ahora la vamos a poner Aún así Vamos a tirar el rino este Para abajo Ponle, ponle pasivo Si lo es pasivo, anda Sí, sí, está pasivo ya Voy a tirarlo por si acaso Se cabrea Pero este es buen sitio Para dormir los búhos La verdad Te lo lleva a un sitio Tranquilo Coño, si lo reviento Si lo reviento Será nivel bajo Aquí como sea Como eres de Aislam Que son todos niveles bajos Porque no ves muchos niveles altos La verdad A ver, aún así A ver, quita la espetera De ahí Que voy a poner el pincho ¿De cojones? Lo he dejado en el búho Lo he dejado en el búho Lo he dejado en el búho Los pinchos Vale, pues no pongo pincho Pero bueno Como consejo Pondría pinchos por alrededor Por si acaso Pero vamos Aquí la zona es buena Donde me he ido Que sería lo suyo Como son agresivos Te pones al lado Que te persigan A un sitio tranquilo Y ya está Y mira, voy a poner Las coordenadas Por si queréis ver Exactamente el sitio Donde me he venido yo 29,1 74 Y en el mapa Casi en el centro Casi en el centro La cúpula La montaña que hay así alta Vale, meteré En principio no necesita Ya le voy a meter ya ¿Qué cojones? Bueno, se ha cambiado el tirón Se ha cambiado el tirón Porque aparte que era nivel bajo Aquí no está por uno Como en uno oficial 17 kibble Para un 150 En un por uno O sea, en uno oficial Vale, vale 17 kibble Vale, pues 17 kibble En un 150 Luego también podéis darle Carne de cordero Son 36 de carne de cordero Y tarda 30 minutos Con la carne de cordero Y con los kibble Tarda 17 minutos En un por uno En uno oficial Normal Y si le dais prime Son 37 minutos Y 45 de carne Pero claro La carne de cordero Le baja a 84% La efectividad La carne prime Le baja a 78 La carne cocinada A 61 Y así Cada vez peor Así que recomiendo Por eso Como mínimo Por prime Y si es carne normal Si le vaya a dar carne normal Que sepáis que va a tirar Una hora y 50 En un por uno Y va a quedarse Con 28 de efectividad Y son 133 de carne Ahí tenéis La información No es más fácil Detamear este dino Porque no se puede La verdad Es muy fácil Si quieres hacerlo bien Pues te espera un poco Bueno pues Yo haría una cosa Yo también haría Uno así nivel 50 Más o menos Aunque sea con carne Prime Con carne normal O carne cocinada Y luego pues me iría Con un kibble bueno Y uno alto Un nivel alto Así que Está bastante bien Es nivel 61 Creo La montura 61 61 No te pide demasiado Equitina Fibra Y piel No es difícil de hacer Este dino Creo que es De los fáciles Y además Es muy bueno O sea Es buenísimo Mira Vamos a hacer una cosa Mira Voy a enseñarlo aquí Con el click derecho Congela hasta la gente Mira Te cura a ti también Sí Qué bueno Si me hago daño Párate Me voy a hacer daño Mira no Lo vamos a hacer conmigo Y así veo yo Como me cura y todo eso Mira Va para atrás Por cierto No se ve que va para atrás A mí la verdad Que es uno de los que me gusta Es que en verdad No son muchos Son siete Y me gustan casi todos Prácticamente Mira que guapo Está guapísimo De verdad Los ojos que le han puesto Y tal Está guapísimo Es precioso Este dino es precioso Se cura el bicho también Claro, claro Se cura como el argentabi Ahí me quita un trozo Venga, a ver Congélame Ahí está Si cura tú Que chetada Que cura a la gente Eso no lo hace el daodón El daodón, eh Cura al personaje también O sea Es buenísimo Y luego esto Esto hemos dicho Que vale para Para qué dinero era Para el gacha, ¿no? Lo que tira El El bug Sí Y además Va bien Va bien Bastante bien Es lo que más le gusta Mira, a ver Mola como congela, tío Y si le gasta mucho De esta mina Mira, what? Se queda sin esta mina Del tirón, eh Ah, bueno Es que este mierdero Tiene 400 de esta mina Es que Es que es una mierda Y luego ¿Qué más tenía? Esto del radar Mira, mira esto, gente Flipa ¿Cómo mola tú? Mola muchísimo Para los enemigos Para todos Para el PVP Es que me escondo yo aquí No, y para los enemigos Y para verdinos también Mira si me escondo aquí Me escondo A ver Ah, pues no te veo No te he visto Ahí, a ver Sale así Esta mina Puta mierda Consume esta mina también Pero no consume tanto Como lo de curar Pero si No se te veía, creo Cuando lo he puesto Por encima, no No ve a través De la roca A través de la roca No ve A través de la roca No ve esto Mira, voy a ponerlo Por encima Escóndete ahí otra vez A ver Ahí está debajo No ve a través De la roca No tiene Rayos infrarrojos No es tanto, no Pero vamos Que salgo aquí Pues ya a ver A ver Consume también Esta mina No tanto Como lo de congelar Pero bueno Mira, y también hace Como el grifo Hace como el grifo Que mola Lo que no sé Si pega como el grifo Al picado un poco más Según vimos La otra vez En otro vídeo Que subí Creo que pega Un pelín más No lo sé seguro Que pegando así Normal desde el suelo Vamos Pero está guapísimo Eso hace la C Pues está bastante Guapo el búho ¿No? No lo sé la gente Pero a mí me encanta Tío Y no es difícil de tamear Que es lo bueno Mira que guapo tío Que precioso tío La cara que tiene A mí no sé A mí me gusta No puede coger ¿Verdad? No, no puede agarrar No agarra Porque el de agarrar O la C O el clic derecho Y no agarra No, es para congelar No, no No te pongas Y no agarra Le da a la C Y hace eso Y clic derecho Se pone No hace nada Porque No es Si coger Pero de peso De peso no va mal Tampoco Es un poco Como el Argentavis Pero sin Sin que le pesen menos Las cosas Lo del peso Este ataque Pega la bomba Bueno A lo mejor A los grandes no No es que tunee Y lo relentiza Lo relentiza Hace como que le congela Y un poco Y lo relentiza Está bastante guay Mira Ahora voy a hacer la pasada Como con el grifo Para ver si pega más Y luego pego normal He dado Es que es falso Que no lo hayas dado Si he pasado ahí Atravesándolo Vamos Pero este no es para pegar Este dino Ya os lo digo Vale 35 35 Vamos a ver cuánto pega De normal Así En el suelo Vamos a pegar lo mismo Hay que pegar lo mismo Yo creo que pega Me sonaba a mi que pega Me he pegado a otro dino Párate ahí Yo también Párate ahí Mira, sí Me tira tú Sí, 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 sí Sí, sí, sí Me tira, me tira Sí que te para Pero vamos a ponerlo más alto Claro Es que tienes que pillar A los salvajes No los tira Por lo que he visto Por lo menos yo Creo que se ha congelado Y se ha parado O sea, se ha quedado Ralentizado en el aire A ver, ponte arriba ¿Todavía está ralentizado? No No, pero me ha dejado Un rato ahí Sí, claro, claro A ver, vamos a hacerlo Pues esto es bueno Para el pvp esto La mierda esta Ponte aquí más o menos Donde estoy yo Se matará el bicho Eso tiene buena vida O se bajará Bueno, da igual A ver si se le quita Baja la vida Ahora no me ha alcanzado Que falso, ¿no? Que tienes que guardarte Muy cerca A ver A ver, espera A ver, hace como si pasara Por al lado A ver Con esto Con el picado No tendrá mucho rango Imagino En el aire O a lo mejor sí Se ha quitado vida, ¿no? Pero es muy poquita, sí No, porque está muy bajo Pero eso solo hace a uno Que esté en el aire Que flipa, ¿eh? Lo pueden matar, ¿eh? Lo tiró al suelo, chaval Lo pueden matar ¿Y eso con un... Con un... Con un weaver o algo de eso? Sí, sí Ah, vale Yo sé lo que hace ¿Sabes por qué es? Creo A ver A lo mejor pegándote la bomba Simplemente Ponte en el aire Pegándote solo la bomba Sin hacerlo descongelar A lo mejor te tira A ver No, no te ha pegado el petardazo Pero sí tiene que pegar Tiene que tocarte, yo creo Tiene que tocarte A ver Tiene que congelarte Con el clip derecho Y le quita vida, ¿verdad? Sí Pues es chetísimo esto, ¿eh? A ver Me voy a poner yo a hacerlo Congelándome y cayéndome desde alto Vamos a ver el daño que tiene Porque a lo mejor También tú te jodes A ver Mira, no te haces daño tú, tío Que no te hace daño No, no El búho no se hace daño El búho no se hace daño, tú O sea, ¿te puedes tirar con la bomba Y congelarme en el suelo? Claro Ahora, a ver Quédate ahí Quédate ahí Te pones por encima A ver O sea, me ves Te tiras Y congela todo lo que hay En el suelo Flipalo, tío Qué chito Cómo mola el puto búho, tío Cómo mola Y dámelo tú Todo el rato A ver si sale todo el rato El mismo cooldown Que si no sería Es muy cheto Si no te... Bueno, lo normal Cuando te hacen muchas cosas seguidamente Vale, sale 9,4 Por ahí de tiempo Arriba a la derecha Claro, te está pegando Bueno, reventarte a este Le cuesta un poco más Pero sí Hazlo otra vez Congelando otra vez A ver si ya al mismo tiempo Ah, ahora no Y me desmonta, tú ¿Te has desmontado? ¿Sí? ¿Me has desmontado? Porque creo que lo he cogido a él Sí, porque lo has congelado Solo lo has congelado Claro, congelado no lo puedes desmontar Claro Solo has congelado al que chal Mira, mira, mira Mira, me desmonta, ¿ves? Y no lo puedo montar, loco What the fuck Va a un bronto, tú Va a un bronto Sí, sí, sí A un bronto lo jode Y lo desmonta ¿Y lo vas a hacer, tú? A todo Imagino Si es muy pequeño Si es muy pequeño A lo mejor no Porque te Congela al tío también Pero Algo grande Mira, mira, mira Que te desmonta Sí, tío Me desmonta Yo creo que sí desmonta Porque a este a lo mejor Aquí no me llega a mí No llega al rango O va a congelarme a mí Ah, pues sí Sí me ha congelado, sí ¿Te has congelado? Ah, pero no me desmonta Me he desmontado yo ¿Me puedo montar en este? En este sí En este no me desmonta Ah Ah, en este no te desmonta, ¿no? No, a este no Pero me puedo desmontar yo, sí Pero no me congela, creo A ver, hazlo En este no me congela No, a mí no me congela Llega solo al golem Pero no te desmonta a este Vaya cagada, eso, ¿no? Ahora sí me has congelado Me he bajado Sí, a este sí lo desmonta Este se desmonta, ¿no? Pues si está entre torretas Ha sido una putada Para hacer Porque tiene que salir Se supone que aquí habría una cabina Mirad si me congela Estando desmontado Sí, porque aquí se supone Que ponen la cabina Tienes que salir sí o sí A no ser que te la hagas Para poder montarte de dentro Que a lo mejor lo harán ya así Eh, 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 ¿quién hacía eso? Sí, pero aún así Eso que tú hacías Te salía la cabeza por ahí Y te pueden dar las torretas Por el techo Mira, pues también valen De fertilizante Pero además que aguantan tiempo, ¿eh? A ver Cuando lo agarras tú Tardan mucho en En pudrirse Pues, tío El búho El búho la caña El búho la caña